hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más en relación con transformers y bueno ahora les voy a mostrar imágenes de de transformers estudio series precisamente a los constructicos de revenge of the fallen scrapper y overload y bueno y además también algunas imágenes de devastator completamente armado y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver a devastator completamente armado y aquí podemos ver tanto en modo robot como en modo vehículo a overload acá podemos ver a scrapper tanto modo vehículo como modo robot acá nuevamente podemos ver a devastator acá podemos ver a scrapper en modo robot y acá overload en modo robot bueno aquí en modo vehículo a scrapper acá podemos ver tanto en modo vehículo como en modo robot a overload bueno aquí nuevamente está devastator bueno aquí nuevamente podemos ver a devastator desde el costado izquierdo bueno aquí nuevamente desde el costado izquierdo a este devastator bueno aquí podemos ver tanto aquí podemos ver en modo vehículo y modo robot a overload y acá en modo robot a overload acá podemos ver a modo robot a scrapper y acá nuevamente a scrapper en modo robot bueno aquí nuevamente a scrapper en modo robot bueno aquí nuevamente a este scrapper en modo robot bueno aquí nuevamente esta scrapper y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós camifuera chao